Música Este año participaron de La Guarda Fats Fernández, Guilespi Patán Vidal Luis Salinas El Quinteto de Javier Malosetti Tante Abdullay Badiane Catupecumachu Y los míticos Horacio Salgan y Ubaldo de Lío Música Hola que tal, como les va? Muy buenas noches, primer programa de este año de fútbol de primera Carlos Bianchi volvía a ser el entrenador de Boca Juniors No te voy a dar, no te voy a darlo No termina con el circo en el fútbol No, no termina con el circo Jugamos realmente muy mal Creo que hemos tocado techo Fondo Fondo, perdón Bueno, yo puedo tocar el techo y el fondo Porque el voleo que me van a ganar puede tocar el techo Por la izquierda, gol de rueda Falta de Milito Amorestación, un tiro libre que mete miedo Tiro libre para la academia Muy bien el joven Juan Torres Y Diego Milito me parece que pretendía que sea para Roja Sí, sí, ahí están discutiendo los hermanos Qué curioso esto Esto no es fútbol Esto es fútbol de primera Carlos Salvador Vilargo volvía a dirigir a Estudiantes de La Plata ¿Quién me manda a estar acá? Bueno, ¿y quién te manda a estar acá? Eso es lo que digo yo también River le ganaba cómodamente a Boca 2 a 0 Sí, sí, y es, y es de Alessandro Y es, y es Y es, y es Y es el gol del espante Sí, gol Dos goles de Guillermo Barros Esqueloto Sellaron el 2 a 2 final El equipo millonario quedaba como líder del torneo Ganando el 4-3 a Lanús Y aprovechando el empate de Arsenal en la bombonera En la fecha siguiente River le ganó 3 a 0 A Gimnasia de Grima La Plata y D'Alessandro Anotó el mejor gol del clausura El equipo de Manuel Pellegrini se adjudicaba el torneo en Bahía Blanca Venciendo a Olimpo Mientras padecía el secuestro de su padre, Astrada Se retiraba del fútbol profesional Después, el tiempo de los festejos Ese mismo día los titulares de Boca festejaban la Copa Libertadores Y los juveniles sufrían el 7 a 2 ante Central Figueroa, goleador del torneo, marcó 5 esa tarde En la primera fecha del campeonato El matador, Marcelo Salas, vuelve a River Serios incidentes entre Boca y Chacarita por la quinta jornada del campeonato Producen la suspensión del mismo Alberto Acosta marca su gol 300 en el día del retiro Hace mucho tiempo que no veo en el superclásico del fútbol argentino Una tarea tan superior como la que demostró Boca hoy sobre River San Lorenzo estaba segundo, visitaba a Boca y no le quería perder la pisada El pelotazo para Jarle y busca el gol del triunfo, el gol del campeonato Jarle y gol El gol de Jarle aseguraba la primera colocación para el conjunto de Bianchi Aquí está Pucherito, Dolores, Golauti, 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 Golau Boca, la otra, una ganada de Arsenal por 2 a 1 Boca y el campeón Esto no es fútbol Esto es fútbol de primera.